Y nos arrancamos con unos cabercitos amigos de UPLZ, espero les guste y márquenle compa chuli. Como un cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida mientras me moría, como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo de adiós, sin una ley, sin un horario tú, y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí, y nadie lo apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha peado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe. En mi corazón, ahogaste mis miedos, como tu dulce voz, en el silencio, así nos llegó el amor, amor del bueno. Y así te fui queriendo de adiós, sin una ley, sin un horario tú, y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha peado de mí. Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha peado de mí. ¡Ani, muchachos! Cupido se ha peado de mí. Un saludo.